Un día muy importante, un día muy alegre, un día, creo yo, central. Hablamos de las 1.200 familias que estaban, están todavía y van a dejar esta situación precaria en Villa Inflamable. Hablamos de los cientos de miles de Avellaneda que con esto están recuperando un impulso más para su desarrollo, para su calidad de vida, para volver a ser esa gran capital industrial que nos recordaba la Presidenta días pasados, que fue y que seguramente hoy estamos construyendo nuevamente. Y también, creo yo, para los millones y millones de habitantes de la Cuenca, la Cuenca de Matanza de Rachuelo. Esa enseñanza que nos dejó Néstor y que día a día, reitero, nos reitera y nos impulsa a Cristina, es trabajar siempre para esos 40 millones de argentinos, pero siempre, sin ninguna duda, haciendo énfasis en lo que menos tienen y en lo que más los necesitan. Y justamente lo que estamos haciendo hoy para esas miles de familias de Villa Inflamable, para esos cientos de miles de familias de Avellaneda, para esos millones de habitantes que vivimos en la Cuenca de Matanza de Rachuelo, es demostrar que estamos avanzando en construir ese país mucho mejor, en el que en conjunto, trabajando fuerte, sin echarnos culpa, sin protestar, sin sacarnos responsabilidades, afrontando los problemas, hoy entre todos estamos construyendo. Y este tema marca justamente un tiempo, un tiempo de la Argentina, donde en la década del 90 tuvimos, por desarraigos, por falta de pérdida de trabajo, por pérdida de no poder pagar un alquiler, asentamientos precarios, que justamente hizo que las zonas inflamables se asienten en ese lugar 1.200 viviendas, sin ninguna posibilidad de sueños ni desarrollo. Y hoy podemos pensar que podemos relocalizar a partir de una definición bien clara, que tiene el gobierno nacional, de que el hábitat es un lugar fundamental para las personas. El conurbano era un lugar que estaba vedado de poder construir viviendas. Como definición clara, no había viviendas para el conurbano bonaerense, como una cuestión filosófica en la década del 90, y a partir de ese tiempo hoy podemos pensar en relocalizar 1.200 familias por un trabajo en conjunto muy fuerte por el ACUMAR, pero como tema central y de desarrollo fundamental, poder desarrollar en este lugar, que son 130 hectáreas, un parque industrial, porque lo que hay en este tiempo, de este tiempo a la Argentina, es una demanda por cuestión de industria. Uno como juez a veces se prepara para dar una solución particular en un caso concreto a una persona determinada. Cuando uno como juez puede llevar soluciones a un montón de gente en un solo momento, es una satisfacción aún mayor. No queremos una cuenca muerta, una cuenca con buen aire y buen agua, pero donde no haya producción, donde la gente no tenga dónde trabajar, o que se cercenen otros derechos, como el derecho a ejercer industria lícita, comercial. No nos sirve una cuenca muerta. Tenemos una cuenca productiva, pero una producción que sea compatible con el medio ambiente para que justamente la gente que vive en esta cuenca tenga una calidad de vida como corresponde. Hoy, mediante el esfuerzo de la justicia, el trabajo del gobierno municipal, el acompañamiento fuerte de la Secretaría de Ambiente y de la ACUMAR, se está logrando trasladar a esas familias a un predio en el centro de la propia Avellaneda y recuperando a esos terrenos para todo el desarrollo logístico que está haciendo esta nueva Avellaneda, nuevamente industrial, capital industrial de la provincia de Buenos Aires, como siempre lo fue. Es doblemente importante. Dar un paso para trasladar las viviendas que están en este momento ocupando personas en un lugar supuestamente contaminado, y pasarlas a un lugar donde puedan vivir dignamente, creo que es fundamental. Y reitero, lo emblemático del caso. Gracias. 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 Gracias.